Música Yo contigo no tengo nada que hablar Y es más fácil de que esa pared te escuche El silencio es el que hoy va a hablar por mí Que me iba a ir, nunca me lo creíste Y ahí te quedas con las noches que te di Para que cuando te acuerdes te arrepientas Y de castigo hasta los labios te muerdas No es cualquier cosa perderme a mí Pero no va a lograr El contrato tú lo hiciste con mi corazón Y cada vez estoy sintiendo Ya menos por ti el factor elemental Se llamaba amor Pero ya se ha marchado lejos de aquí El contrato tú lo hiciste con mi corazón Ni el intento quiero hacerle Ya para seguir tu carta de retiro Ya la tengo aquí Y no me pagues todo el amor que me debes Solo vete de mí ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! El contrato tú lo hiciste con mi corazón Y cada vez estoy sintiendo ya menos por ti El factor elemental se llamaba amor Pero ya se ha marchado lejos de aquí El contrato tú lo hiciste con mi corazón Ni el intento quiero hacerle ya para seguir Tu carta de retiro ya la tengo aquí Y no me pagues todo el amor que me debes Solo vete de mí